Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí me tenéis de nuevo con The Witcher 3 Voy a hacer la misión esta de contrato Que se llama Placeres Mortales Y nos dice que tenemos que hablar Con el guardia Vale ¿Y esto por dónde cae? Bueno, antes que nada os enseño el contrato No tengo ni idea de dónde lo he recogido Ah, vale, en el tablón de anuncios De la ciudad, vale Vale El nivel 15 Anda Tengo que hablar con este Pero no me sale la X para darle Está bien esto, eh Ahora Tengo que hablar de la X para la X para la X para la X para la X Eh... Am stopped Las la X para la X para la X para la X с Y tengo que hablar de la X, como si son S Composita Vale, ha cambiado la misión, obtengo información del médico. Vale, pues vamos a buscar lo que ha dicho que estaba en el puerto. Ostras, allí me ha salido un signo de exclamación, o sea que también tengo una misión por ahí. Vale. Van saliendo, está bien esto. No te aburres, vaya. A ver, ¿dónde está el médico? Ah, vale, está aquí abajo. No te aburres, no te aburres, no te aburres. Only scratches, fingernails most likely, from their adventures with whores. Last body, where was it found? In a side alley along the road from the docks to the brothel district. Someone had dropped it there in the middle of the night. Need to examine that spot. Heard the bodies were desiccated. Do you believe a beast killed them? I don't. The bodies were dried out. But perhaps they tried to apprehend a mage who cast a nasty spell on them. Was it dehydration? Strictly speaking, no. No, I don't quite know what to compare it to. Thanks. You should go see the place where they were found. Good luck. Vale. Ben, actualiza la misión, examina el escenario del crimen con tus sentidos de brujo. Hombre, si pasó aquí en la ciudad y los han dejado secos. O sea, aquí habían unos pantalones flotando en el aire. Los han dejado secos al parecer que no sabe si están deshidratados. No sé, un vampiro quizá. Porque aquí en una ciudad como que un monstruo grande no puede venir, ¿no? Tampoco, bueno. Vamos, no sé, no creo. Vale, esto está aquí. A ver. A ver cómo encuentro el sitio este. Ah, vale. Que son, tengo que seguir huellas, ¿vale? Pensaba que tenía que entrar en alguna casa de aquí o algo. Ahí hay marcadas de caballo. Ah, que va, dos patas. Sigue el resto con tus sentidos de brujo, ¿vale? ¿Y qué puede ser? Que, qué bicho más raro, ¿no? Que sea... Que sea como medio caballo. Vaya, de momento todavía no he enfrentado a ninguno así, con este aspecto. Que tenga patas de caballo. Habla con la doña del burdel. Y ahí hay una cosa, roja también. ¿Esto qué es? Un frasco de perfume caro. Y dice, sigue el olor del perfume con tus sentidos de brujo. ¿Qué hago? Porque el perfume es que no... Ah, vale, que viene por aquí. Pues de momento no voy a hablar con la doña del burdel y voy a seguir el resto del perfume a ver dónde me llevo. Dios, ¿qué? Dios, qué va a hacer los tiendos. ¿Qué hago al incierto? ¿En serio? Bueno, mi padre le dije que quería que no me llevo. Le liré. ¿En serio? No, no, no. Yo voy al grano Qué cosa más rara, ¿no? Ah, es un súcubo ¿Y qué es un súcubo? ¿Y cómo se entra aquí? Bueno... Ya me van a liar ¿Por dónde se entra? ¿Por detrás? A ver, voy a intentar entrar por aquí A ver si hay alguna puerta Sí Ah, pero esto es de una tienda, ¿no? ¿Por dónde se entran? Ah, vale, aquí no Tampoco Jolín, ¿entonces por dónde? ¿Por esto? Ahora Vamos a echarla abajo La puerta esta, a ver Con el arte Vale Está bien esto, ¿eh? A ver, ¿por qué no te abres? Si te he dado con la señal A ver, me voy a echar un poco para atrás Ahora Y aquí para qué he venido No hay nada Pues no sé Creo que voy bien Vaya, no sé Sí Creo Creo que es aquí, ¿no? No hay escaleras tampoco para bajar Pues yo me tiro Si hay una cama y tal Ahí Vale Enfréntate al sucubo ¿Dónde está el sucubo? ¿Sucubo? ¿Esto es un sucubo? ¿Me voy a dar una oportunidad, no? A ver, que hable primero A ver, que me cuente Qué es lo que ha pasado Le diré que se vaya de la ciudad No quiero matarla En principio, vaya Ya está Me ha dado A Urim Ya está Recoge tu recompensa De manos del Del guardia Vale Bueno No está mal Y el mechón de De pelo del sucubo Pues nada Voy a ir a recoger Mi recompensa A ver Qué es lo que me da El guardia Que dice que ha hecho Una colecta Vamos a ver Si son generosos Aunque bueno La misión tampoco No me ha costado Demasiado Vaya De Normal. Ahora. Pues nada más chicos y chicas voy a dejar el vídeo aquí, espero que os haya gustado, no os olvidéis de darle a like, de suscribiros a mi canal, de dejarme vuestros comentarios, podéis seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter, muchísimas gracias por verme y hasta el próximo vídeo, adiós. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.